Del marante al del alma salen las lágrimas Las buenas intenciones salen del corazón Del marante al del alma salen las lágrimas Las buenas intenciones salen del corazón Por eso cuando lloras pierdo la calma Pues hallando en tu alma hay angustia de dolor Cuando el marante al del alma haya crecido Sus señales de dolor y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompáñate un sentimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompañar tu sentimiento Acompañar tu sentimiento Acompañar tu sentimiento Pa' que lo goce en la fula Ven y ven y ven y ven y ven y ven a gozar Las lágrimas del cielo son conveniente Porque ya le dan vida a la planta vegetal Las lágrimas del cielo son conveniente Porque ya le dan vida a la planta vegetal En cambio que las tuyas son muy ardientes Pues machitan mi alma y angustia mi penar Cuando el marante al del alma haya crecido Sus señales de dolor y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompañate un sentimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompañar tu sentimiento Acompañar tu sentimiento Ayer yo estuve triste y ahora estoy contento Acompañar tu sentimiento Por eso cuando canto yo canto de alma adentro Acompañar tu sentimiento De tus malas intenciones me estoy riendo Acompañar tu sentimiento Yo te libre mamacita de esos malos pensamientos Cui cui pa' acompañar tu sentimiento Cui 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 Pa' acompañar tu sentimiento Ahora si Agoza Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Con esos truquitos mami a nada vas a llegar Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Vaya truquito vaya truquito vaya truquito vaya truquito no me vas a embaucar Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Yo te libre mamacita de esos malos pensamientos Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Oye de tus errores me estoy riendo Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Cuando inmediato Cuando inmediato del alma haya crecido tus señales de dolor Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Ayer yo estaba triste y ahora estoy contento Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Ahora vengo de frente Y te juro que no miento Cui cui Pa' acompañar tu sentimiento Vaya que rico Ven y ven y ven y ven y ven a bailar